La vida y el triste final de Ludwika Paleta Ludwika Paleta es una actriz polaco-mexicana, muy conocida gracias a sus interpretaciones en telenovelas como Carrusel y El abuelo y yo, del género infantil. Nació el 29 de noviembre de 1978 en Cracovia, Polonia. Su padre es el violinista Vigniu Paleta. Su madre era la maestra en arte Bárbara Pasiorec Paleta y es hermana de Dominica Paleta, quien también es actriz. Fue esposa del también actor Plutarco Aza. El director de CEA, Eugenio Cobo, la llamó para un casting, para audicionar, para la que se convertiría en una de las telenovelas más memorables en América Latina, Carrusel, donde interpretaría a una niña, María Joaquina Villaseñor, malvada, egoísta, racista y cruel, de la cual se enamora un niño negro, Cirilo, quien era demasiado inocente y le tomaban el pelo. Tres años después, obtuvo su primer papel protagonista en la telenovela El abuelo y yo, al lado de la ahora famoso Gael García Bernal, en la que dio vida a la agradable Alejandra. Luz Huica estuvo alejada de las pantallas, ya que se fue a Europa a estudiar y volvió a México en 1991, recibiendo un papel coestelar juvenil en la telenovela María la del barrio. Producción de Angeli Nesma, donde compartió créditos junto a la cantante Thalía y los actores Fernando Colunga y Tatí Cantoral y Osvaldo Benavides. La gran actuación y desempeño de la joven la llevó a ganar el premio a la mejor actriz juvenil en los premios TV y novelas de 1996. Después le siguió la telenovela Huracán en el año de 1997 y también en 1998, donde trabajó con Angélica Rivera y Eduardo Palomo. Por esas mismas fechas, la actriz conoció en un bar a Plutarco Aza, de quien se enamoró. Se casaron y tuvieron un hijo que nació un 11 de noviembre y al que llamaron Nicolás. Cuando el pequeño cumplió un año de edad, Luz Huica decidió que ya había cumplido un razonable periodo de estar alejada de las pantallas y por ello aceptó la invitación de Emilio Larrosa para protagonizar la telenovela juvenil Amigas y Rivales en el 2001, junto a Michelle Viet, Angélica Vale y a Damire López. En 2003 coprotagoniza Niña amada mía de Angeli Nesma, al lado de Karim Lozano, Sergio Goyri y Mayrin Villanueva. Un año más tarde participa en Mujer de Madera, como la coprotagonista, junto a Ana Patricia Rojo y Gabriel Soto. Protagoniza en 2006 la telenovela Duelo de pasiones, producción de Juan Osorio, junto a Pablo Moreno, Sergio Goyri, Fabiola Campomanes y Erika Buenfil. En 2007 protagoniza Palabra de mujer de José Alberto Castro junto a Edith González, Yadira Carrillo y Lidia Ávila. A comienzos del 2009 estuvo en el videoclip Aquí estoy yo, de Luis Fonsi con David Bisbal, Alex Sintek y Noel Shairis. También en 2009 protagoniza Los exitosos Pérez, nuevamente una producción de José Alberto Castro, donde esta vez trabaja con Jaime Camil, Marco Méndez y los primeros actores Rogelio Guerra y Verónica Castro. Este fue el último papel protagonista de la actriz hasta día de hoy. En 2010 participa en las obras de teatro, con gran éxito, No sé si cortarme las venas o dejármelas largas y Un dios salvaje. Un año después tiene una participación especial en la telenovela Abismo de pasión, junto a Alejandro Camacho, Sabine Mouchier, César Ébora y Blanca Guerra. En 2013 se casa en segundas nupcias con Emiliano Salinas Ocelli, hijo del expresidente de México, Carlos Salina de Gortari, en la lujosa hacienda Tequic de Rejil, en el poblado de Timicui, Yucatán, en la que fue considerada por muchos como la boda del año de la sociedad mexicana. La primera oportunidad en televisión que tuvo Ludwig Capaleta tuvo lugar cuando acompañó a su hermana para un casting para la novela Carrusel. Casualmente, Ludwig Capaleta fue elegida para dicho papel, en el que interpretaba a una niña llamada María Joaquina Villaseñor, que era rica, malvada, egoísta, racista y cruel. Ludwig Capaleta vive en México desde los 3 años de edad y empezó a hacer telenovelas desde los 10, en Carrusel. Ludwig Capaleta estuvo alejada de las pantallas, como dijimos se fue a Europa a estudiar, y volvió para trabajar hasta 1996, donde interpretó a Tita al lado de Thalía en María la del Barrio. Ludwig Capaleta deja sin aliento a sus fans con una postal de baúl de los recuerdos. Ludwig Capaleta compartió una fotografía vieja, y los fans quedaron impresionados de que no ha envejecido ni un poco. Ludwig Capaleta es una talentosa actriz, pero también posee una figura envidiable a sus 42. Constantemente en Instagram presume de su cuerpo y belleza. En esta ocasión dejó poco a la imaginación al subir una fotografía vieja, captada por el reconocido fotógrafo Gregorio Allen, que fue la portada de la revista Deep en 2007. En esa postal, Capaleta porta únicamente una prenda de vestir y un extenso cable envuelto en su cuello que dejó al descubierto sus encantos. Aunque se trata de una fotografía captada hace 14 años, Ludwig Capaleta sorprendió a sus millones de seguidores en las redes sociales con su publicación, pues parece que no ha pasado ni un segundo desde ese entonces, pues conserva la juventud y toda la belleza. Actualmente la exesposa del actor Plutarco Aza luce más guapa y radiante que nunca y aprovecha sus redes sociales para mostrar su belleza natural. También suele compartir con sus admiradores la rigurosa rutina de ejercicios que practica para mantenerse en forma y algunos consejos para lucir una piel limpia de impurezas, suave y radiante. Estos secretos son los que la mantienen igual desde hace más de una década. Ludwig Capaleta es una de las estrellas más importantes de la televisión, el cine y el teatro de México. Se ha ganado el reconocimiento y el cariño del público con su talento, su carisma y su inigualable belleza. Ludwig Capaleta, nacida en Polonia, se mudó a México junto con su familia a los dos años de edad porque a su padre le ofrecieron trabajo como violinista en este país. Nueve años después, incursionó en la televisión mexicana interpretando su personaje María Joaquina Villaseñor. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Ludwig Capaleta. Les deseo a todos buena salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos.